3, 2, 1, vamo, 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 vamo ¡Vente, soy! ¡Corre, cabrón! ¡Vamos! Bueno, realmente eso sería Rohan Sería... más bien sería... ¡Muy buenas Gen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, yo os traigo otro vídeo más En este caso, de un Over Owl, una especie de upgrade extraño De lo que se conoce como The Last Days of the Third Age Y diréis, ¿y qué cambia este mod con el respectivo anterior que habías mostrado en el canal, Mark? Pues la cuestión es que en este mod tenemos las armaduras, las skins, las texturas De las armaduras oficiales de las películas y demás escosillas bastante interesantes Para algunas de las facciones Y explico ahora por qué digo eso, algunas facciones La cuestión chicos es que en el día de hoy os traigo un gameplay con el hombre de Gondor Porque, como sabéis, tengo buenas y más noticias respecto al mod, a este mod en concreto Y es que no hay skins de enanos, ni de elfos del bosque negro, ni de valle, ni de demás facciones Más o menos, no nuevas, pero sí que nuevas en cuanto a películas y tal No están en las últimas decisiones de las películas ni nada por el estilo Y la cuestión chicos es que el desarrollador del mod, ¿no? El modder que está trabajando en el mod Dice que, pues cuando a él les haga los cojones, pues ya lo hará, ¿no? Y la cuestión chicos es que está, pues creo que me dijo que estaba Que estaba con estudios y demás, si no podía traer el mod tan rápido como quisiera Y digo yo, digo yo, eh O sea, si no vas a hacer nada del mod, pues déjaselo a alguien en confianza, ¿no? Que vaya avanzando un poquito aunque sea Pero no, el tío no, el tío no quería avanzar Así que no tenemos mod, al menos hasta que le salga el hombrecillo de las huevos La cuestión chicos es que no hay mod suficiente como para hacer una campaña, al menos con enanos Que es lo que me gustaría hacer a mí, la verdad Y la cuestión es que esto le resta muchos puntos para una posible campaña o serie de este juego De este mod, mejor dicho Si recordáis, hace meses que llevo diciendo que vamos a hacer una serie, otra serie nueva de este mod Bueno, de varios mods y la cuestión es que vosotros en Twitter vais a poder elegir entre cual de estos mods hacer la serie Entonces, si por lo que sea, por lo que sea, perdón Ganara este mod, ¿no? El The Last Days Overall, que es digamos el bueno, por así decirlo, de los dos Pues, bueno, pues sería con Gondor, con los elfos de Rivendell o con Rohan O con alguna facción que sí que esté en las películas porque son las únicas que tienen su skin pertinente Y bueno, pues diréis, ¿dónde estás Mark? Bueno, pues aquellos que hayan jugado más o menos al mod Sabrán que estoy a las puertas de Mordor Juntamente, o eran justamente en la punta de lo que se conoce como... Minas Tirith, la ciudad blanca de Gondor Y la cuestión, chicos, es que creo que pudo caerme, ¿eh? De hecho no lo he probado y lo voy a intentar Eh, patada y al aire perfecta Voy a intentar, y de hecho creo que voy a bajar el sonido del juego en brevas Pero bueno, de momento vamos a ir tal cual, ¿vale? Venga, chavales, deseadme suerte, ¿eh? Creo que si salto y salgo antes de caer, creo que no me muero En fin, vamos allá Tres, dos, uno Como veis tengo la armadura del capitán de la torre, ¿vale? Para que veáis la diferencia Y tres, vámonos Tres, dos, uno, vamos, 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 vamos Qué lento soy Corre, cabrón, ¡vamos! ¿En serio? Bueno, pues nada, vámonos Volvemos, chavales Tío a blanca Y la cuestión es que tengo una cosilla preparada, en teoría Eh, y viene a ser que Fijaos como tenemos el tema por aquí Estamos aquí con los dos héroes de Gondor Tanto Boromir como El príncipe Imrahil El cual participó en la batalla de Pelennor Pero ya no estaba en la película Y la cuestión es que está aquí Faramir Defendiendo la parte oeste De lo que viene a ser la ciudad de Osgiliath Anteor capital del reino de Gondor Y antes de nada, chicos, un segundo Porque estoy viendo que va a estar muy alto Voy a bajar un poquitín Lo que va a ser el sonido del audio del juego ¿Vale? Por si acaso Tampoco nos vengamos arriba Eh, y lo que sería este mod Con las skins de los seranos Sería la hostia, ¿vale? O sea, mi mod favorito De hecho, de lo que... Bueno, ya lo es ahora Imagina, no puedo ir para allá Porque me van a cazar De hecho, van a por mí Ah, no Miren, no Vamos a ir aquí, chavales Son 1183 contra 187 hombres, tío Y este hombre de Boromir, tío Ayuda a tu rey, ¿no? Bueno, a tu príncipe, mejor dicho Ayuda a tu príncipe, cabrón Ah, mira, ahí viene uno Otro más de 300 Perfecto No, pero venid Venid aquí ¿Dónde vais? Y me ataca 128, ¿por qué? Si eran 9 Eh, vale Pues aquí tenemos la partida nueva La nuestra partida Dentro de KB 128 contra 43 Y vamos a ver Si somos capaces De reventarles Antes de nada Voy a bajar un poquito más El volumen del juego Por si acaso ¿Vale? Y voy a decir a la gente esta Que me siga ¿Vale? En teoría todos estos son míos Eh, son los 40 Bueno, realmente Somos 50 y pico ¿Por qué me dice Que somos 40? Bueno, en fin ¿Dónde vais? Os estoy diciendo que me sigáis Y vais a vuestra puta bola Pues supongo que no serán míos Entonces, bueno Ahí que veis los hombres de Gondor ¿Vale? Con la super mega armadura De las pelis Que mola un huevo La verdad está muy bien hecha Obviamente Y, bueno Pues en este caso He pillado yo una de De capitán de la ciudadela Bueno, capitán De guardia de la ciudadela Mejor dicho Y los orcos están Vale, ahí Harat Hay de todo ahí al fondo, eh De hecho, hay un tío aquí disparándome ¿Qué cojones? A que me mata de un disparo en la cabeza Es que lo estoy viendo Es que estoy viendo A que me mata de un disparo en la cabeza, eh Está todo el ejército En otro lado del río Este va a morir, seguro Ahí está Uno menos ¿Qué hace todo el ejército ahí En el otro lado, tío? Y no viene, eh No viene el ejército este, tú Bueno, pues Él sabrá lo que hace Tenemos rangers de Ithilien En teoría, ¿verdad? Tenemos rangers de Ithilien Bueno, tenemos hombres de Gondor Con arco y tal Arqueros de Gondor Y algún ranger de Ithilien Seguro que hay, ¿no? Que cada uno sí que hay, ¿no? Sí, seguro que cada uno sí Vale, voy a... Mira, hay uno Uno al menos Fijaos cómo se camufla el cabrón Está ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Se camuflan... Se camuflan a la perfección ¿Dónde va ese? Hay un hombre de Gondor Luchando solo ahí al fondo Vamos a salvarle Va, cargad Hombres de Gondor Por Frodo Hombres... No, ¿cómo es? ¡Hombres del oeste! Hostia, cuidado Corre, 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 corre Vale, nos hemos metido un poco En la boca del lobo Acaban de reventar al tío Que iba solo Muy bien Vale, he dado Ojo Ojito al dato Vale, le he dado No pasa nada Mira este, mira este ¡Oh! ¡Bum! Vale, perfecto Vamos, 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 vamos Hostia, me está persiguiendo un tío Corre, corre Bueno, realmente no me acuerdo De cómo me llamaba Hice el personaje hace un huevo de tiempo Vale, muy bien, muy buena esa Es que a veces Le digo que ataque de un lado Y ataca como el sal de los huevos ¿Sabes que el sistema de combate Del warband es novedoso A cien por cien Y es que tú atacas donde Quieras Dentro que cabe, ¿no? Con el ratón Pero en este caso A veces te juega malas pasadas El ratoncete Y hace lo que sea los huevos Pero bueno Hay alguien disparándome a tope Creo que son de mis propios hombres Pero bueno ¡Bum! Vale, perfecto Pasados al otro lado ¡Hombres de Gondor! Os ha dado un juramento Hacedle ahora cumplimiento Creo que era Eso es de Omer Con los rojirrim Pero bueno, da igual Aquí se compra Lo compro Vámonos Dale caña ¡Hombres del oeste! ¡Mis hermanos! Ahora sí Ahora sí le he clavado Vale, vamos Toma El tío le he dado Tío le he dado en toda la barriga Coño, ¿qué pasa aquí? Aunque son Son lanceros Y los lanceros Pues como que me pueden Reventar un poco La verdad Pero No obstante Sigo siendo el rey La verdad es que soy una especie De noble de Gondor Tal cual, ¿vale? Vale, bien, bien, bien Ahí por la espalda Pinchamiento ¡Oh! Ha dolido esa un huevo ¿No lo ha matado? Le he pinchado todo el cuello Tío ¡Vámonos! ¡Oh! Creo que le pincho A este le he pinchado menos, ¿eh? Tío, como he fallado eso Toma Ahí está en todo el cogote Vaya collejón que le he metido Ojo que me revienta Ojo que me revienta De un tiro a la cabeza ¿Cómo, cómo? O sea, me ha disparado de frente Y tengo la flecha en la nuca ¿Qué cojones? Bueno, sabéis que en el juego Está bien hecho, la verdad Porque De un disparo en la cabeza Madre mía Las flechas que me estoy comiendo De un disparo en la cabeza Te pueden matar de un tiro, ¿vale? O sea, acojonante Y de hecho Pues no me han matado peces, ¿sabéis? Me han matado 500 peces por lo menos En fin Pues se ha acabado la batalla ya Me parece Así que voy a ir de sobrado Y voy a bajarme hasta el caballo Bueno, como veis El caballo también tiene La estética cambiada De hecho El caballo mola un cojón Como está ahora, tío Mola mucho Pero mucho Me mola muchísimo Tiene un nombre Lo que viene a ser la armadura Que se les pone a los caballos Y yo lo conocía ese nombre Pero no sé por qué Ahora mismo Pues en directo No me acuerdo No, no me acuerdo Y la cuestión es que Mola un huevo y medio El diseño, ¿eh? Tengo una flecha en el puta Ah, no Pensaba que tenía una flecha En la cabeza Pero no, la tengo en la En la En la muñeca, tú Madre mía La flecha acá En fin, chavales Primera batalla seria Dentro que cabe Eran casi Eran 100 tíos Eran 50 hombres más que nosotros Así que, va Bien Y eso que eran Jalat, ¿eh? No eran orcos Ni nada por el estilo Nos quedan 200 Nos quedan 310 Hemos ahora Contra 28 Bueno, pues vamos a rematarles Nunca mejor dicho Vamos a decir que carguen A tope Sin orden Algo desorganizado A tope Y bueno, pues Sin más, chicos Una batallita más No vamos a ver De qué somos capaces Cuidado con los arqueros Que estoy viendo Que me matan de una hostia En toda la cabeza Es que lo estoy viendo Le he pinchado a uno No lo he matado Ojos están todos A por mí ahora mismo Están todos apuntándome Ahora mismo Lo he dicho, tío Si es que lo he dicho Si es que lo he dicho, tío Lo he dicho Bueno Pues nada Mira, casi que mejor Porque si os enseño aquí Planos guapos Mirad cómo mola esto, tío Mira, mira, mira Podríamos hacer cine Mira cómo mola, tío Es el puto paraíso Para mí esto, tú Esto que guapo Vamos Yo he muerto Pero vosotros no, amigos En fin Flechazo en toda la cabeza Me comio, eh Pero vale Ok, pues Bien, ¿no? Bien, de momento Siguen habiendo estos Mil y pico aquí Que va a ser un problema La verdad Pero De momento Estamos aguantando Como podemos Quizá deberíamos aguantar Quizá Iba a decir Deberíamos ir a ayudar A este hombre A Imrahil Que está ahí solo Jugándose la vida Pero al parecer No, no, eh Mira, ahí se han ido Unos cuantos Imrahil va a pillar Como un cabrón Es que si me meto ahí Pillo seguro O sea, realmente es un suicidio Y como que no estoy tan loco ¿No? Me va a pillar este Cuidado Hijo de puta Déjame en paz Amigo, amigo Ayúdame Uf, menos mal Que nada Bien Ok, chavales Vámonos Ok, chavales Estoy un poco Chavalete hoy, ¿no? Todo el rato ¿Qué pasa, chavales? Vale, pues Poco más, eh No sé cuánto llevo grabando Pero yo creo que Ya vamos a ir a un buen rato ¿Hacemos una última batalla Así a lo suicida? Realmente no querría No querría hacerlo Sinceramente, eh Pero Si queda épico Pues Bueno Si veo que no hay otra De hecho estos se van a pegar ahora En brevas De hecho se deberían pegar Ya mismo ¿Sí o no? Están todos aquí Vale, voy a ir a por estos No sé No Venga, va No, no Vamos a pasar ya De hecho Creo que ya está, eh Vamos a hacer esta última Vamos a hacer esta última Para que no lo digan Ojo, ojo, ojo Que asaltan Minas Tirith ¿Aproach the place? ¿Qué he hecho? Ah, porque me he ido a A A A Osgiliath Voy a pillar No pillo a nadie, tío ¿Qué cojones? ¿Done? ¿Done? Vale Pues nada, chicos Pues no sé si dejarlo ya por aquí, eh Hemos hecho muchas batallas En el día de hoy A lo mejor corta alguna Así que no sé qué hacer Voy a ver qué pasa ahí al fondo Porque creo que van a asediar Minas Tirith Algo que esté muy bien, la verdad Bueno, voy a ir a por estos Voy a salvarles un poco Aunque sea Yo como a cross a battle Between Boromir's host And Mordor Riders Eh You decide to Move to help Boromir Ahí está Vamos a ayudar a Boromir Chas the enemy 108 hombres contra 3 ¡Oh, qué grande! Menos mal que he jugado la batalla, chavales Voy a ir a pie ¿Qué cojones? Voy a pie Creo que va a estar mejor, ¿no? Sí, voy a ir a pie, chavales Otras con los chavales, ¿eh? Chaval, chaval, chaval Vale, vamos a darle cañita, ¿no? Esta es Boromir 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 Esta ciudad de Osgiliath Ha sido reclamada Por Gondor ¡Dialo! Bueno Boromir ¿Boromir? No ¿Esta es Boromir, tío? Este se ha pirado, ¿eh? Ha dicho yo me pire de aquí Oye, podéis avanzar, ¿eh? Eh Podríais avanzar, ¿eh? Yo digo que Sería una buena idea Avanzar un poquito, aunque sea Vale, de momento Y hay mucha peña Lo que viene a ser esa zona Y escucho gente en el agua Así que de aquí debe de haber ¡Uh! Vale, hay gente por ahí Ok, pues Se me toca Un poco aguantar la posición Me da a mí Tengo más arqueros En teoría deberíamos estar reventándoles A base de flechas ahora mismo Tenemos un cojón de rangers Un cojón de arqueros Yo creo que así vamos bastante bien De momento Voy a ir con la... Lo que son los... Amelette Dentro de KB Y de hecho ya están empezando las hostilidades Así que vamos a darle galleta ¡Cargad! ¡Cargad todos! ¡Cargad, hombres de Gondor! Mola un huevo Que si luchas cerca de una ciudad El mapa De la ciudad Vale Vámonos Nos quedan esos dos hombres Y ya está, tío Eran trescientos y pico ¿Dónde está la peña, sabes? Hombre de Gondor ¿Dónde vas tú? Uno menos Dos menos Ojo que viene aquí un cojón de peña ya, eh Y viene en caballería ¡Vamos con esta cara! ¡Budísima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pínchale! ¡Pínchale! Yo no quiero morir Yo quiero aguantar lo más posible ¡Hombre de Gondor! ¡Saqueo! ¡Ha un Carie! ¡Ha hecho un Carie! ¡Vos toma un Carie! ¡Entrada, vamos! ¡Carie mis huevos! ¡Oh, hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado ¡Mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué tensión, eh! Había un momento de tensión máxima, tú Está a punto de pillar O sea, me han enganchado como 5 o 6 ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Ah, huye! ¡Estoy guando peña, tú! ¡Cómese, Gondor! ¡Vamos! 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 ¡Qué miedo tuve el pasado en un momento! Estoy haciendo a mis tropas que pongan alrededor mío ¡Aguantamos, eh! ¡Aguantamos, chavales! ¡Madre mía! Esta es la batalla que está buscando ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Acaba de hacer una oleada de las nuestras Sabes que esto va por oleadas Van saliendo oleadas Decentes enemigos ¡Hostia! Me acaba de partir el cráneo con una espadaca Y como si nada, eh Ha hecho... ¡Eh! ¡Hostia! Me ha arrojado aquí algo Jejeje, joputa Vamos, vamos Tienen que quedar menos ya, ¿no? Yo creo que ya está, de hecho ¿Quién queda? Hola ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Pensaba... ¡Hostia! Pensaba que era malo este, tú ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Vale, bien! Eh, primer asalto ¡Cuidado, eh! Primer asalto del día de hoy O sea, realmente Esto acaba de empezar Me parece a mí, eh ¿Veis? 48 contra 154 Eh, creo que me he quedado solo Porque había alguien conmigo Eh, Boromir ¿Dónde estás? ¿A qué se ha pirado Boromir? ¿Me ha dejado solo el cabrón? Bueno 48 contra 154 Lo veo... Lo veo jodido Pero, eh Si lo hacemos bien Eh, creo que de hecho Mira, voy a hacer una cosa Voy a jugar... Voy a jugar táctico O sea, realmente Si no os he jugado táctico hoy En esta ocasión Yo creo que vamos a perder seguro Eh, voy a jugar táctico Me dedico a dar vueltas Eh, voy a hacer una cosa Y es, eh Venirse para acá Voy a curarme Sobre todo, obviamente Por si no, no voy a dar agua Para la partida y nada por el estilo Voy a dejar el caballo aquí Y la idea es Aguantar, eh Lo máximo posible Antes de que vengan a por nosotros Eh, lo que van a ser esta zona Si vamos a hacer que aguanten la posición aquí Al menos nuestras tropas Porque recordad que hay tropas de todo tipo Hay también de Boromir Por aquí Voy a decir que vengan para acá Mis tropas Y vamos a ir aguantando Hasta que vengan Ostia, pinta muy mal esto, eh Pinta muy mal Pinta muy mal Hay mucha peña del otro equipo Osea, del otro equipo De los ejércitos enemigos Matar a este Matar a este Matar a este Matar a este Ah, se ha escapado el cabrón Si mato a ese Tengo más posibilidades Porque nos va a dejar en paz un rato, ¿sabes? Vale 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 Que vienen muchos, eh, ya Vale Vale Le pincho Le pincho un poquito Vale 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 Vamos Corbondo Me hace que me sigan Seguidme, hombre Es mejor Ayudadme Que me van a reventar Vale Vale Eh, digamos que lo que intento hacer Vale, bien, bien Voy a hacer que aguante en esta posición Que aquí estamos fuertes Vale Hostia, se han rodeado, tío Se han rodeado, amigos Vamos a morir luchando Eso sí, serio, eh Vamos a morir luchando, hombres de Gondor Hostia, me matado a mi compañero delante mío, tío ¡Eh! A través de la puta pared, ¿en serio? Caron No me ha estado a este la puta pared Caminazo Mira que te mate Bien Uf, 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 uf Hay un arquero ¡Oh! Voy a morir No, chavales Se acabó No ¿Por qué? ¿Dónde está Gondor? ¿Dónde está Gondor? ¿Dónde está Gondor? Saca un juramento Hacerle ahora cumplimiento No 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 No, sí No no Bueno, bueno, bueno Que me petan el oído ¡Qué idioma es ese! Bueno, en fin, nos han petado ¿Vale? Nos han petado Pero hemos sobrevivido, de alguna manera Uh, que me cazan Me cazan, me han dejado en paz Ah, que me cazan, uy, chaval Es que ya está, chaval, vamos a sacarlo por aquí Vamos a sacarlo, voy a ir a Minas Tirith, de nuevo Top level, que este día va a estar muy guapo Y nada, chavales, pues muchas Gracias a todos por haberos pasado el día De hoy en el vídeo, en este Nuevo vídeo, tengo que tener los huevos Que para un día que es de día Y resulta que hay niebla, en fin De hecho, fijaos Que cuando hay niebla en el mapa Digaos que cuando hay niebla en el mundo Hay niebla en los mapas, o sea, tiene cojones La cosa, ¿sabes? Mierda, porque era justo de noche, voy a pasar el día entero Quiero acabar de esto en la En la cima, como os he empezado también Pues muy épico, eh, al final, muy épico Tío, el hecho de jugar ahí en la partida La partida, o sea, las batallas En la ciudad, en Osgiliath De hecho, en una de las zonas Está muy, muy chulo En fin, vamos a ir al top level De nuevo Corran, corran, corran Y como veis, estamos aquí con el día Amaneciendo, en teoría O atardeciendo Bueno, creo que sería amaneciendo, ¿no? Más bien dicho Y fijaos los, eh, las nubes de Mordor El clima Madre mía Ahí de fondo se ve el fuego del monte del destino Qué grande, tío, está muy guapo Este mod En fin, chavales Pues un grande Los mods de Mountain Blade Warband De nuevo al canal En este caso con la versión mejorada Que es con las skins De las películas Que realmente le hace Un upgrade bastante interesante Sí señor Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ha estado muy guapo para mí La verdad, me ha encantado Y nos vemos sin duda En el siguiente vídeo Directo O lo que sea Por cierto Tener en cuenta Que dentro de poco Ya no tenemos más Series Candidatas A la siguiente Mountain Blade Así que dentro de poco Haremos ya la encuesta Y se viene ya Eh, la elección De la nueva serie En cuanto a Juegos de Mountain Blade O mods de Mountain Blade Más bien dicho Así que sin nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos sin duda En el siguiente Hasta la grito Deu Deu Deu, deu, chavales Rally For Gondor Vamos Chau